No importa que estés mirando, si se mira, no se toca, ¿cachai? Pa' mí me puse más buena, pa' adentro y pa' afuera, rompí las cadenas Esta es la nena chilena, que tiene picante, que tiene candela Naughty girl, se siente bien nasty, naughty girl, corta el trajecito Naughty girl, sea natural Hace mucho tiempo que la queríamos tener, pero siempre ocurría algo Es nuestra invitada que más veces casi venía al programa Pero hoy día estamos muy contentos porque además tiene un nuevo trabajo Ha tenido unos años excepcionales, así es que ustedes saben Que hay personas para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa Por fin, vení, después de tantos intentos Después de tanto tiempo, pero la espera ganó la pena Sí ¿Cómo estás? Este es el Gulliver Vienes muy bien acompañada Siempre bien acompañada, este es el Gulliverto Gulliver se llama, yo le digo Gulliverto Gulliverto Pero él anda en el suelo, lo dejo en el suelo nomás ¿En serio? ¿Pero quieres dejarlo al tiro en el suelo? ¿Te da miedo? ¿Con qué? ¿No va a morder a nadie? No ¿Es muy sociable? ¿Por qué va a morder? Sí, mira A ver Vaya, vamos mi amor Pero muy lindo Es un pero muy bien portado Es como si hubiese venido antes a la casa Mira, y de hecho le traje una... Le traje, mira, mira, mira lo que te tengo ¿Unos huesitos? Sí, porque él también va a comer Si yo como, él come Mira, igual es bien cagado Este es como un premio, ¿no? No, es como un huesito chiquilito ¿Cuánto le dura ese hueso? Como 40 minutos yo creo Ah, le dura, le dura su ratito Vamos a probar ahora Es que a veces no le dura nada Pero este es larga duración, es un huesito larga duración Que no se lo vaya a quitar la blanquita que yo también soy blanqui Ah, traje dos igual, así que si no le doy uno a la blanqui Blanqui, mira, ven a conocer a... Blanqui A Gulliver, ven, mira No, es que ya miró esto y ya está Ya, sí, no Con el foco acá Denise, Atenea Hola ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien ¿Se conocían personalmente? Sí Ah, pero muy bien Muchos años, como no voy a conocer a Atenea, la mejor DJ femenina de este país ¡Eso! Muy bien ¡Vamos! ¡Ella lo ha dicho! ¡Muy bien! ¡Totalmente, po! ¡Muy bien! ¡Puyo, por favor! No, pero es que Pucha no quería pasar el papelón, po! Viste que aquí no... Ahí está Ya, ahí se lo pasa Muy bien ¿Esto lo puedo dejar a donde? Oye, perdón, pero se quiere ir a esconder No, sí, es que después... Perdona, porque probablemente... Egoísta ...lo va a esconder, te va a hacer un hoyo No, ese es... Y de ahí se le va a olvidar y va a volver a pedirme el otro ¿Es cierto? Porque sabe que tengo otro Entonces lo esconde Le doy uno a la Blanquita, mejor para que no peleen Blanqui no, a la Blanqui no Sí, sí, traje a otro, mira ¿Tiene otro? Sí ¿Te estaría viendo? Blanquita, toma Ay, hay otro... ¿No le gustó? Oye, ve Tal vez tenés que dárselo tú Mi amor A ver Toma ¿Quieres comerte esto o no? Ah, mira No, es que ya es más exquisita parece Porque acá... Está mal enseñada parece No, tenés que darles un hueso hervido acá Un hueso de lomo No, no me pasó nada No Dejémoslo aquí Ni me interesa Dejémoslo ahí el huesito Blanquita, me dejaste mal Oye, aquí hacemos una transacción calzado Ah, calzado Calzado ¿Con qué calzado viniste hoy? Ah, mira C. Morán Guau Diseño chileno Qué linda Chileno Y además C. Morán Apareció Dale Dale Apareció la uva Eso, dale la uva Uva Se integran más animales a la junta Uva Uva Y mientras pasan los capítulos Llegan más animales Menos seres humanos Pero más animales Pero Culliver No La de Lidia se fue No le importó nada La primera parte del programa La primera sección Ahí está No, Cacha Que le tiré el nuevo Y el otro fue a buscarle el nuevo No se lo quería dar a la uva La uva se lo lleva Se lo llevó Pero el hueso es más grande que ella Pero míralo Muy rico su fotito Pero míralo Y tiene que estar siempre así despejadito Ya es así Tiene que estar despejadito Para que no Se le tranqui No se le pasa eso Se le queda el mifón ahí Se le queda el mifón ahí Hay que pelarla Y te tenía que sacar la caca Sí Muchas veces Si una es mamá Una es mamá perruna Todavía no soy mamá humano Por suerte O sea, no por suerte Pero Pero no se entiende No, es que yo siento Que es una pega súper difícil Ser papá o mamá Si no Tú de ella eres Atenea eres mamá Sí Eres mamá Viste que es difícil Y mamá y papá al mismo tiempo Sí, también soy mamá de perrito también ¿Te fijáis? O sea, Atenea y mamá, papá Con la Atenea y trama Imagínate Pega, súper pega Es pega Y también en la crianza Por eso yo digo Lo emocional Y cuando crecen No tienen cargo Que ojalá se quedaran chicos La adolescencia debe ser difícil Es un capítulo No hablemos de eso, por favor No me saques palabras de eso Y acaba de ver a tu hijo Igual a ti No me saques palabras de eso Igual a ti No me saques palabras ¿Qué edad tiene? 14 No me digáis que me he visto los 14, por favor Te puedo decir No, no me digas nada No quiero saber Oye, mira Estas son unas semolanas espectaculares Y aquí yo ando con una Me las puse porque son unas Yeezy Esta 4.50 Que es la última Que hizo el hombre Antes de pelearse con todo Con Adia Con todo el mundo Por eso quería homenajear aquí Oye, pero ¿quién está acá? Nuestro amigo Kai Es muy bueno Que es tu gran amigo Kai ¿Están bien? Sí Nos dijeron que a todos lados Con Denise Kai No, es que más encima van mañana al lanzamiento Por eso Me vinieron el auto Me mandaron un auto Increíble Te lo dicen Entonces me voy a decirlo yo ¿Ah? A Kai-Fai Siempre con Denise ¡Aquí a Kai-Fai! Eso nos dijeron además ¿Ah? Seguro en los conciertos Con Kai-Fai Music Y ya no corre nuestro ¿Descuento? Nuestro descuento Sí Siempre activo La Junta Ah, no te puedo creer Yo no tenía idea Pero Juan ¿Tienes que bien entender tu código? Lo voy a tocar al tiro Código Denise Código Denise Código La Junta La Junta Código La Junta ¿Se está ahorrando plata la gente o no? Porque de verdad No, o sea, si uno ahorra Sí Bueno, Código La Junta Kai-Fai Music Siempre seguro Denise, por favor Oye, me tienes de comiado ¿El bolso lo podemos dejar En el suelo nunca En el suelo nunca Si me traen una silla, por ejemplo Pero ahí, no sé ¿Quién se lo va a llevar? ¿Puedes ir ahí o...? ¿Veo que lo quieres...? Está complejo ¡Ah! No, no, no Empecemos Y sabes, mira A mí lo que me gusta Ustedes ya que me están preguntando Es que yo me siento Y al lado mío está mi cartera Ni en el suelo ni lejos de mí Te noté que baño un poquito Pero ya, no hay problema No, no hay problema Dejémosla ahí ¡Ven! 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 ¡No va a pasar nada! No es por la gente Ni porque se van a llevar algo ¡Ursu! Es porque es una manía Mira, ahí está No, si da lo mismo No Déjala ahí nomás, Julio Si estás hueleando ¡Ursu! ¡Un aplauso a Ursu! ¡Ursu! 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 Insolite ¿Qué es esta insolite? Insolite Insolite Pero te la debía ¡Ah! ¡Mentira, no! Y sacaba cuenta Y siempre pasaba algo Te ibas de viaje Después no volvías Insolite No volvía Se quedó Se quedó ¿Pero cómo se quedó? Y me quedé de verdad Se enfermó Sí, sí, sabemos que todo es verdad Te lo juro por Dios Que todo es verdad Por mi mamita preciosa Sí, sé que todo es verdad Es la última vez que te cancelé Sí, la última vez hablaste con tu papá Estuve, te lo juro Como escalofrío en la noche Subé, estaba mal Me agarró un virus Sí, un día hablé con tu papá También hablaste con él Y le dije Oiga tío, pero ya, ¿qué pasó? Y me dijo Oiga tío Oiga tío No, pero No, pero Pero no Es que Estás Estás adelantando material Estás adelantando material Es que tengo muchas sorpresas para hoy ¡Ah! ¡La tera valió la tera, cuyo! Viniste recargado No te rías en este capítulo, por favor Ya Y si se lleva todos los aplausos, tú rías Hoy día tratas de no reírte nada Nada Y así todos van a decir ¡Oh, no se rió! Voy a hacer eso Pero va a ser difícil un programa foment Si no me río Después te van a negar a ti culo Es que en todos lados siempre hay esa Tu risa es la protagonista de todos los capítulos Es que ¿sabes qué? Ahora que lo pienso Lo hice a conciencia Y mi risa es el tag En mis canciones En todas las canciones Hay una risa Es como en vez de decir ¡Denis! ¡Frocental! Como cuando viste los manos El JC que le dicen El JC que le dicen Todas las canciones tienen esas barras A mí me da mono decir como Soy Denise Como que nada que ver Era como raro Pero te podemos crear una Y era como No, no, ahora tengo una ¿Sí? ¿Cómo es? Gatita Xera ¡Ah! No, de verdad Ya, pero no me tengo que reír Se rió Perdí Partamos de nuevo Perdí Pero Gatita Xera Gatita Xera ¿Y dices la canción? Es como un alter ego Ya De cuando la Eni se va a hacer algo como Un poquito más Ya, pero para, para ¿Y hace ahí? Gatita Xera Gatita Xera Ah, pero Xera A Xera ¿Sabís lo que? Gatita A Xera Gatita A Xera ¿Tú sabes lo que? Adivina ¿Qué? Ah, Xera Ah, Xera Googlealo No, mentira, así te puedo ayudar Ya, ayúdame Es una gata muy especial Ya De partida Es la gata más exclusiva de todas ¿Sí? Sí Una de esas gatas es muy cara ¿En serio? Y es muy preciosa Y es grande y larga Especial ¿Sí? ¿Pueden mostrar la gata Xera? Gatita Xera, la pueden buscar ¿La pueden buscar o no? Busquenla Primero que todo quiero hacer dos disculpas públicas a todo este equipo ¿En serio? Dos, ya Número uno Las veces que de verdad cancelé En último momento Eso me encarga hacerlo En cuanto a que una falta de profesionalismo No solo para ti, sino que para todo el equipo técnico que hoy día está presente Ellos ni se enteraron Bueno, si no se enteraron igual les pido disculpas porque no se hace Sí Y de verdad, de verdad no era, te juro que no fue algo porque sí Todas las ocasiones fueron porque realmente no se dio Y hoy día se dio Mágicamente Mágicamente Esto era Esto era Esto era Esto era Esto era Antes de venir a este programa ¿Viste que te mandan una lista de preguntas? Sí Yo estaba a full en el cuestionario Entonces me puse a grabar en la mitad del rodaje de un video Entonces mandé un audio, no sé por favor quién fue el que escuchó ese audio Porque mandé un audio como de 7 minutos Todos lo escuchamos Y entre medio era como No, el maquillaje aquí no va Sí, todos lo escuchamos Oye, sí, me gusta, no sé qué Pero te digo algo Francamente No tenía No tenía otro momento para hablar Tenemos nuestros tres tops de cuestionarios ¿De verdad? Sí, tres tops de cuestionarios ¿Y lograste? Está el cuestionario de Polima Ya El cuestionario de Marcianeke Que es insólito Te lo vamos a regalar para que lo disfrutes Ya Es una pieza de arte Y tu cuestionario ¿Mi cuestionario? Está entre los tres mejores cuestionarios Mi cuestionario no te puedo creer Dentro de todo ¿De verdad? Sí, le vamos a sacar mucho partido a ese cuestionario Puta la wea Que era cuando esté hoy día todo No, y yo después Y yo después al final Me despedí Dije, quien sea que esté escuchando este audio Les pido disculpas Por eso te digo No tengo otro momento para grabar esta wea Y lo tenía que grabar Le dije Pero te salió espectacular Quizás entrecaste más información de la que bebía Totalmente Siempre me pasó eso Por estar distraída No, no, siempre a conciencia Creo que estás tomando una mazote Es que me lo digo Gracias Arzu, ah Porque a mí no me pusieron Tú estás tomando una mazote también Porque si me pusieron uno Yo me voy a dar una piscola A las finales Ah, pero mira lo que tengo aquí Y mi Coca-Cola así La probamos Primero la capturamos Que la última dos que ha abierto Pero ha sido una zorra mundial No, no No, no, no No, no, no No, de verdad ¡Bulliver! No que se salió un poquito Si no ha sido una cuestión Que en el lavadero Ocho minutos ¿De verdad? Sí Pero esto no es la navegación Aquí está mi Coca-Cola Voy a ir dentro ¡Ahí vamos! Pero mira lo que tengo acá, Lesslie Hola Te dije, ¿no? Pero lo hiciste a propósito No, 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 no Lo hiciste nada Lo hice a propósito Lo hice a propósito ¿Cómo lo voy a hacer a propósito desde abajo? Lo hice a propósito ¡Mira! ¡Cuidado el perro! ¡Bulliver! ¿Puedo estar media hora aquí? Por suerte no habré ¡Ay, mintiendo! No tengo este don Hiciste así, huevón ¡No, nunca! ¡No puedo hacerlo así! ¿La de vidrio puede ser? Me la juego con la de vidrio ¡Qué buena comida! Me encantó esto Lo voy a sacar Porque yo tengo apre Denise, eres... Te digo algo Eres la que mejor ha pedido Servilleta Perdón Servilleta, ya no ¿Qué pasó? No, no Fue la uva ¿Qué pasó? Pero... Porque Gilberto Porque Gilberto ¿Cómo? Porque Gilberto Venía recibiéndola Entonces la uva viene arrancando Mira, ahí anda Mira, ahí anda Allá anda Mira, mira cómo corren Mira Mira cómo corren Ay, pero tan felices Sí Mira, ahí está ¿Fue el Gulliver? ¿O la uva? Fue yo la uva Pero mira ¡Chu! ¡Ya la debía cagar! Y la uva Mira, pero lo importante Es que lo están pasando bien ¡Qué rico! Está muy bueno ¿Te gustó la comida, no? Me encantó ¿Has tenido que comer marisco? Bien buena Tampoco ¿No? Es que soy vegetariana Ah, ¿verdad? Pues vegetariana ¿Cómo le preguntáis Si comen marisco Si es vegetariana? Conozco Miren de personas Que comen marisco No, pues ya son peces de Ariana Exactamente ¿Cierto? Mira, si hay varias signologías Oye, todos los días Flexitariana Flexitariana Hay gente que es flexible Pero que idealmente Siempre es vegetariana Hay gente vegana ¿Cómo se llama? Flexitariana No, pero esa cuestión es ¿Vexitariana? No, ¿verdad? Te acepto pesitariana Pecesitariana 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 Te acepto Porque ya Conozco personas Pero flexitariana No había escuchado nunca Sí O sea, el vegetariano Cuando le conviene No, no Intento no comer carne Pero si le sirven un plato de carne Ah, yo soy flexitariana Pucha Yo soy flexitariana Aquí Yo igual No lo soy ¿Somos los dos flexitarianos? Sí Pucha Mira, yo por mí no comiera carne Pero ahí, pum, me pongo flexible Y... Y me pido un lomo vetado ¿Qué es lo que es esto? Quiero saber Esto es una ostra Exquisita, ¿o no? Lo veo ¿Tú sentís que yo tuve un gusto exquisito hoy día para elegir mi menú? O sea, yo creo que tú En 69 capítulos Nadie había hecho una elección que tanto me gustara a mí ¿De verdad? Sí Yo siempre digo que todo me gusta todo Pero todo me gusta Porque de verdad que soy flexi A mí igual Yo soy flexi alimentario Sí, yo igual Yo como de todo Flexi gastronómico Sí, yo totalmente también Pero... Esto ya me gusta en pasos mayores A mí igual Es muy rico Podría uno estar cubriendo esto todo el día, ¿no? Todo el día, erizo Los locos En todas las nochadas cuando no te olvido nada Sí Las otras en la mañana Eso sí, no... Yo no tengo experiencia de eso ¿En serio? No tanto como tú, parece No Ya dijimos que no iba a reír así Ya voy a tratar de reírme menos No estás cumpliendo, pero estás cumpliendo Voy a tratar de reírme menos Háblame de Supernova, por favor Supernova es mi nuevo álbum Es un álbum que vengo trabajando harto rato, la verdad Harto Y nada, pues sale mañana ¿Cuánto es? Como dos años y medio Harto rato Harto rato ¿Te da un poquito de angustia? ¿Qué cosa? Trabajarlo tanto No sé si me da angustia, pero sí lo que me da es como que... Siento que pasó mucho rato de cuando las compuse a cuando hoy día los voy a sacar Y siento que soy súper exigente siempre como en torno a mi trabajo Entonces como que siempre estoy viendo cómo mejorar, cómo afinar mejor Y este álbum fue mucho como de explorar diferentes estilos, como de salir de mi zona de confort Yo siempre había compuesto como yo y mi guitarra, yo el piano, yo en el live, como muy solitario el proceso creativo en general Y este álbum en particular fue como... ¿Sabes qué? Me voy a atrever a hacer algo distinto Voy a juntarme a componer con más gente Voy a hacer procesos como colectivos más explorativos, por así decirlo Y creo que aprendí mucho y me enclarecí mucho también como con lo que yo quería Este álbum es como bien eso, como una exploración de más o menos ir encontrando... ¿Y te gustó eso? ¿Hay vuelta atrás en eso? ¿O el próximo álbum va a estar sola con tu guitarra o tu piano? ¿O te gustó esto y es inevitable que empieces a hacer creaciones así? O sea, es que yo nunca he dejado de componer como mi música Yo igual, por ejemplo, para mí es importante el álbum tiene interludios y que son como piezas musicales mías Y como con... es mi lugar seguro y hago arreglos vocales y como que... Siempre sigo componiendo yo, me invitan a cantar y siempre yo escribo mi parte, como que... A mí me gusta componer Componer con otra gente no significa que tú no estés componiendo, sino que estés liderando el proceso creativo de otra manera, ¿cachai? Yo soy súper matea en el sentido como... me tocó hacer esto que nunca había hecho Hice un powerpoint con todas las referencias visuales, con las músicas que más o menos quería, con como abordarlas Como que les di un PDF real, esto es Supernova Yo ya sabía que Supernova era el álbum, que tenía la inspiración de... Aquí están los lineamientos de... Totalmente, Supernova en verdad, la idea inicial nació como de un día... Esto es súper volado lo que te voy a contar Ya, por favor Pero mi viejo... No estuvo muy bien, el de salud Le dio un COVID hace como dos años Y estuvo hospitalizado, estuvo intubado Una semana yo no supe nada de él Me tocó llevarlo yo a la ambulancia O sea, vivir todo el proceso de que mi viejo se estaba ahí muriendo, ¿cachai? O sea, y era el segundo como brote más grande de eso Y fue súper heavy porque yo trabajaba con mi viejo, mi papá es mi partner así, amigo, compañero Y de un día para otro fue como... mierda, o sea... No está, no lo puedo ir ni a ver No está, no lo puedo ir a ver, lo despedí Él estaba haciendo como una especie de gerencia y de management también en mi equipo Entonces había muchas cosas que también yo no tenía 100% el control de mis cuestiones Entonces fue como... llegó el momento Y tuve un proceso interno súper importante Y dentro de eso empecé a hacer como meditaciones Yo siempre he sido como que he tenido mi beta espiritual, esotérica, religiosa Pero no religiosa como de ir a la iglesia, sino que como de conectarme conmigo Flexireligioso Sí, flexireligioso Flexireligioso Reflexionar, hacer ejercicio Y en una de esas había un audio que yo escuchaba que me ayudaba mucho como para calmar mi ansiedad Y estaba haciendo ese ejercicio después de un día que estaba como muy afectada emocionalmente Y estaba así acostada, qué sé yo, haciendo mi meditación, escuchando la música Y como que no sé, tuve una visión No, pero de verdad ¿Te crees? En serio, yo estaba así acostada Y como que me vino una hueá en la cabeza Me vino como que, no te voy a contar porque después la gente se va a reír de mí Pero me vino esta visión y yo dije, esta es la hueá Cuéntame no, cuéntame no, aquí podés contarte El único lugar donde podés contarte Es que son cosas personales Julio Son cosas personales mías creativas Mira, aquí es el único lugar Es que pa' que es? Si a la final no es importante el detalle Lo importante es lo que yo voy a llegar Tuve esta visión, estratosférica Acá me da más curiosidad Es una gran vendedora de visiones Porque de verdad Ya, entonces estaba y dije Puta, esto es hueón Pero la visión fue imágenes? Fue? Fue de todo tipo Pero fue como una película o como Fueron como imágenes sueltas? No te puedo contar No Es algo íntimo mío No, pero mira, a lo que iba Es que esta visión yo dije, te cuento esto Porque generalmente mis procesos creativos Como que de pronto ¡Pum! Es la idea Y de ahí empiezo a desarrollar todo ¿Cachai? Así como que son mis procesos creativos Por ejemplo, con Todas seremos reinas Fue como que me basé en el poema de Gabriela Mistral De que todas íbamos a ser reinas Me cobijé mucho con que mi abuela recitaba muchos poemas Y siempre me recitaba poemas Entonces, era como enaltecer a mis propias reinas Y también hacerle un homenaje a Gabriela Mistral Que es una de nuestras grandes poetisas Entonces, a partir de ahí Todo el álbum empezó a Todas seremos reinas Entonces, ¿qué era Todas seremos reinas? Evocar al amor propio A la prevención A la auto obligación A la auto aceptación Entonces, todo el álbum tenía un poco esa idea Esa intención Entonces, lo que voy es que esta visión Por así decirlo Que yo lo digo visión Pero es como que los procesos creativos míos Como que hay que iluminar Como que fue el momento de tu iluminación Es que, de verdad Más que de iluminación Yo lo digo de detalle Sino que siento y he estudiado Que los procesos creativos de cada quien son diferentes Yo, personalmente, es como que de pronto Empiezo a tener una crisis Empiezo a pensar Chucha, esto, esto, otro, esto, qué sé yo Me pierdo Y de pronto Mi cerebro está ya planificando Y cuando llega el momento ¡Pum! Aparece la weá Y apareció Entonces, ya llegó esta weá Y yo dije Ok, este es el rollo Súper Tenemos que desarrollar una heroína Por así decirlo Que es supernova Le dimos todo el concepto Como de lo astrológico De la astrología De los planetas De conectarse como con tu ser superior Eso, en verdad, es para mí como esta heroína Entre comillas Que es como... Mi sueño, en verdad, era puta Ir a grabar y tener un planeta paralelo Que era de otra dimensión Entonces, había más de una Denise Así como Everywhere is everyone En esa película Todo en todas partes Y al mismo tiempo Buenísima Entonces, todo mi rollo era así Lamentablemente, los presupuestos se fueron acotando Entonces, tuve que ir adaptando mi creatividad Y a las finales, lo que sucedió Fue que el rollo de supernova Es que creo que es súper importante De verdad, conectarse como con tu ser interior Yo sé que es súper volado Pero muchas veces es súper fundamental Creo como conocerse Autoconocerse Y no digo el ser superior como Sino que como El autoconocimiento Que creo que en nuestra sociedad ¿Y tú no trabajas eso, el autoconocimiento? ¿Qué? Y hago terapia, hace caleta Y digo, es un privilegio al final La salud mental, ¿cachai? Y yo siento que la salud mental No debería ser un privilegio Todos deberíamos tener acceso a eso ¿Y tú, psicólogo, psiquiatra, coach? Primera vez que fui a un psiquiatra este año Porque estuve pasando por un momento Como que nunca me había pasado en mi vida Esa es la verdad Y yo siempre había hecho psicólogo Terapia alternativa, de todo tipo Y te digo esto porque igual Es como heavy porque Es un círculo vicioso Porque igual la gente o la realidad Es que puta, todos y todas Trabajan, no sé, se levantan Cuatro, cinco en la mañana Para llegar a la pega a las ocho, nueve Para volver a la casa, weón A las ocho, nueve Hacerle comida a la familia O sea, ¿en qué momento Te hacís cargo de tu salud mental? Entonces, desde el inicio Desde la base Hay un error en nuestra ecuación ¿Me entendís? Porque tenemos poco tiempo Para disfrutar la vida Para disfrutar con quienes uno ama Con un amigo En particular En particular Tiene demasiado dejado La salud mental Y es Tenemos menos camas Es el mayor índice de Latinoamérica De problemas de salud mental Pero es porque ha habido Un descuidado absoluto Y un abandono total Yo considero No solo la salud mental Sino que como Al poder que las personas Se desarrollen Además de solo Trabajar para vivir ¿Cachai? No solo laboralmente Sí O no solo cumplir Con puta La deuda Hay que pagar Weones Todos entramos En esa misma dinámica ¿Cachai? Bueno, pero a las finales Mi rollo Me diste una vuelta Sí, pero está bien Pero mi rollo era como Incentivar a eso Y entiendo Desde un lugar de privilegio Igual Porque yo te digo Obvio, todos hagamos terapia ¿Cachai? Pero creo que Siempre se puede Lamentablemente en Chile La terapia es de privilegio Lamentablemente Y no debería ser No debería Pero hoy día igual Hay varias cosas Que yo creo que Además de que sea un privilegio Es que hay Muchos como Prejuicios Porque como que La gente es como Ay, vaya al psicólogo Estáis locas Y es como Ay, el psiquiatra No, para qué voy a ir al psiquiatra Si yo no necesito pastillas Yo era una de esas personas Está un poquito más validadora Creo Yo también creo Y creo que usted De esta generación Ha ayudado mucho Yo hoy día Yo hoy día por ejemplo Igual en los centros De salud pública Hay servicios de salud mental Y uno puede acceder Ahora el tema Es que hay que Hablarlo, cachai? Porque Nadie lo habla Y ahora lo hablamos más Porque ya es algo que creo que Es necesario Entonces, bueno eso Pues mi idea era Generar todo este concepto En base a Tratar de ser tu superheroína En tu vida En las distintas áreas En conectarse contigo misma Te cuenta que tu contenido Genera mucho en los demás Como que abre puertas Como que la gente Porque es muy bonito eso Siento para un artista Para un comunicador Que tu contenido Llega a los demás Porque fuente tú Aquí tenemos una compañera Ya Que el 8M Fue a la marcha Sí, me mostró Con su cartel Con una letra tuya Heavy Y así mucha gente Heavy Y así en cuadernos Y así niña de pronto En la primera página De su libro Sí Entonces, eso lo encuentro hermoso Que es de esa epifanía De ese sueño De esa visión Que no me quisiste contar Es que, ¿sabéis qué, Julio? Para mí Como que hacer música Es un canal de comunicación Yo decidí dedicarme a esto Porque en verdad En un momento Le iba a abandonar todo Y una de mis mejores amigas Tuvo como trastorno alimenticio Y yo le escribí una canción Fue como mi manera De expresarme Y de decirle cuánto la amaba Y desde ese momento Me iba a abandonar Y ella me dijo Bueno, tú cachai Que podís cambiar el mundo De verdad O sea, me cambiaste a mí la vida Si eso lo masificáis A miles de personas Podía hacer algo bacán Tenía una oportunidad Muy linda Y hasta el día de hoy Es mi mejor amiga Es mi hermana así Del alma Y desde ahí Como que ese siempre Ha sido mi motivación Habitar el pop Generando como contenidos Sanos, constructivos Y ahora igual estoy En un momento fuerte Porque es como que En un momento Hace cinco años Los feminismos Fueron parte súper importante De mi discurso De cómo quería comunicarme De que encontré Una fe Una esperanza De poder democratizar Democratizar también Las reflexiones Abrir los diálogos Como masificarlos Que para mí Y yo creo Y soy de la idea De que hay que Masificar las cosas Porque Si nos quedamos hablando Entre mujeres Sobre los feminismos De mujeres que saben De feminismo Sigue siendo algo Súper elitista Cachai Como que todos tenemos Que ser capaces De poder sentarnos Hablar Y tiene que llegar Y tiene que llegar De la forma Aunque sea que algo Te llamó la atención Y dices Esto me está apareciendo Ya y voy a estudiar No me puedo yo Hacer cargo de todo Cachai Pero uno va cambiando también Y eso es lo heavy Eso tiene la música hermoso Heavy El mensaje puede llegar A todos lados Cualquier rincón Que entramos a las casas Con la junta hicimos algo Que de verdad que Ni en nuestros Mejores sueños Exacto Lo habíamos pensado Cuando nos mandan A toda la familia Viendo el domingo El programa Conectándole la tele A la abuela Para que conozcan Porque los cabros Quieren que la abuela Conozca a su artista Exacto Porque es joven Porque a veces Canta algunas cuestiones Así medio Pero quieren conocer Su historia Cómo era Por qué están en la música Yo creo que Llegar a todos lados A abrir todas las puertas Es fundamental Este álbum ¿Tienes cuántas colaboraciones? ¿Tienes algunas colaboraciones? Tiene... ¿Saquemos el PDF? Sí ¿Saquemos el PDF? ¿Tiene dos colaboraciones? Dos colaboraciones ¿Cómo tantas? ¿Con quién tenemos estas colaboraciones? Con Dana Paola Ya Sugar Mami Y con Snow The Product Que ustedes fueron a hacer El making of Maravilloso Ahí estuvimos Ahí estuvieron Este álbum Lo tenés pensado ya para el vivo, ¿no? Porque te gusta salir a tocar Además te sale Mucha gente que quiere ver siempre Sí En vivo te tocan muchas Sí Festivales Sí me toca Por Chile Como yo te presentaba En alguna ocasión Entonces sé que Le pongo bueno Por todos lados Le pones bueno Me gusta hacer espectáculo Me gusta entretener Y creo que Eso me motiva mucho De dedicarme a lo que hago Es como que Me acuerdo mucho que Cuando estaba Más o menos partiendo No nos iba tan tan bien como ahora Y le dije Papá hay que ir a ver a Beyoncé Me dice Pero cómo va a ir a ver a Beyoncé Las entradas Estaban carísimas Que se yo Le dije Es que es una inversión Papá Hay que ir a ver a Beyoncé Y yo dije Ya bueno Así que mi viejo ahí estuvo Lo vi más bueno En la plateada No me acuerdo Y salí del show Esto no me acuerdo De haber sido hace 10 años Le dije Papá Yo voy a hacer esto Pero acá en Chile Con gente de Chile En la industria de Chile Yo voy a hacer esta weá Y mi viejo Me acuerdo Después cuando hice Mi primer Movistar Arena Llorábamos juntos Porque me decía Me contó su versión Me dijo Yo te escuché diciendo esto Y él Yo no sentí en ningún momento Que él lo dudó Pero él internamente decía Sí Por supuesto mi amor Todos lo podemos hacer Y dentro de él decía Qué chucha Vamos a hacer O sea esta pendeja no Y Lo logramos O sea Desarrollamos un espectáculo Que de verdad yo te digo No es por tirarme flores Pero de verdad Yo hago un guión Mi equipo técnico Sabe que mi show Es de alto nivel De alto rendimiento De un nivel de exigencia Realmente exigente O sea ensayamos No tanto como me gustaría O sea a mí me gustaría Armar una gira Y estar ensayando Cinco meses Para irme de gira Al mundo Y lo voy a lograr Pero hacer una wea así Apoteósica Como un Esa es siempre mi meta Un Super Bowl Así Una cosa así Chao Una wea de primer nivel Baile, espectáculo Canto, música en vivo Visuales, iluminación Todo eso a mí me entusiasma Y me gusta mucho Entonces Dentro de los recursos Que existen acá Uno va adaptando las ideas Y alguien te dice que no No en la vida Sí Porque parece que todo lo conseguí Está ahí loco Papá hay que hacer esto Y el que No, o sea es que Julio A mí me gusta rodearme de gente Que me diga que no Que me diga las cosas Me cargas Y nunca quiero hacer de esos artistas Que se rodee de gente Que le sobre el lomo Y que no le digan ni una wea Porque yo quiero ser mejor persona Y yo creo que las cosas se conversan Se comunican Si tú me decís Oye, Deni Me pasó esta wea Yo voy a decir Puta Depende como me lo digáis Claro Lo más probable Es que yo sé que la cagué Y te voy a decir Puta Julio Sabís que sí, perdona Bueno, son tres colaboraciones no dos Te digo En tu disco Ah, ¿sí? Te digo al tiro Para que después no empecemos con Rose ¿Cuál me faltó? Y tú no te había querido corregir Porque yo dije Porque yo dije Ay, Rosa Jaguarpo Verdad ¿Viste? ¿Cómo estuve? Ay, es que estoy en otro lado ¿Viste? Es que salió hace poco ¿Pero viste? ¿Cómo estuve? Bien, muy bien ¿Quién te corregió esa manera tan linda? No, preciosa Entonces yo te digo Para no dejarla ahí afuera En este tipo de casos Te digo, sí, me equivoqué Perdona ¿Cómo puedo hacer lo mejor Para una próxima vez? Y no por cumplir las necesidades De la otra persona Claro Sino que porque Yo quiero ser mejor persona, weón ¿Y para qué me voy a rodear De gente que me diga Sí, sí, sí Y después voy ya, weón Que se queda callado Dijo dos colaboraciones Y la entré Y no la corregí Exacto Porque me dio miedo Claro, todo No Así no ¿Tú te rodeas de gente Que te dice que sí o que no? No, me dicen que no todo el día Igual te dicen que sí No puedo abrir una botella de Coca-Cola Sin que me juegue Igual te dicen que sí Acá en el equipo Ahí te han dicho que sí Para hacer esto Es porque también te han dicho que sí Tampoco te pongas víctima Tú sabes que yo te hice una entrevista En la radio Víctima Hace como 10 años atrás Yo me acuerdo esa entrevista De hecho te la iba a comentar Gloriosa Y fue la primera vez Que salió Tu risa en los diarios Mentira, ¿cuándo? Sí Después de esa entrevista ¿Esa entrevista que estáis mirando el celular Y no me estáis escuchando? No, 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 no No, para bueno Yo les voy a decir Yo tenía que preparar esta wea Yo... Cuando era chica Yo este lo conocí Porque yo era chica Entonces yo iba a las entrevistas Yo este, yo este Y todo el mundo Nadie daba un peso por mi proyecto Ni por lo que yo iba a hablar Oye, siempre me preguntaban cualquier wea De mi pololo O de si que tenía las uñas rojas o azules Nunca me hablaban de la wea que yo quería hablar Y una vez Nosotros hablábamos de todas las weas que... Julio me preguntaba cosas que a mi me interesaban Pero cuando yo le respondía No me interesaba Él estaba así, mira Tú... Mira, tenés así Julio Julio, mira No había ni celular No sé si tenía celular en ese tiempo Para que salga una idea Y lo juro Lo voy a buscar en esa entrevista Le dije, mira Tú... Yo te voy a decir Julio ¿Cuál fue Tu inspiración máxima Para hacer la junta? Me acuerdo bien No, mentira Mentira Ah, sí Y cómo fue Este... Mentira Eso es algo que... Te lo juro por Dios Lo mejoró Ahora no está así Un aplauso a Julio Se superó Tuvo un equipo Que le dijo Chicos Por favor Rodense De gente que le digan las cosas Un aplauso a Julio Bravo Eso es algo que corregimos, ¿ah? Lo corrigió Eso es algo que corregimos Porque además... Alguien más te había... No, porque... No, porque... No, porque... Uno siente que no te están escuchando Porque en esas cosas... En ese momento... En esas cosas... Me decían... Por ahí los comerciales Exacto Sí Y viste que yo a veces... Exacto Pero... Pero... Pero estaba demasiado... Pero estaba demasiado... Pero estaba demasiado atenta... No, sí, si uno puede hacer las cosas... Y me acuerdo que hablamos una cosa que fue muy notable ¿Cuál? Que tú dormías con un hacha abajo de la almohada Ah, sí Y no se me olvidó jamás No se te olvidó Sí, dormía ¿Aún durmas con un hacha abajo de la almohada o ya eso lo superaste? No, lo superé Lo superé Porque vivía sola En como un... En el campo En el campo Oye, esa imagen me quedó muchos años cuando te veía Pero una... Es una chita chiquitita Era una chita No un hacha Pero igual... Me quedó... Era una chita No un hacha Era como una... La gata... Bajo la lluvia No, la gata hacha ¿Cómo se llama? Gata chera Por eso... Cuando me dijiste ahora... Ay, pero le mostraron la gata Para que ahora se la mentalice cada... No, pero cuando me dijiste... Ahí venís... Gata chera... Me dijiste gata chera Y al tiro pensé en el hacha Que está... ¿Verdad? Claro, gata chera Y el hacha Hacha Hachera Hachera del hacha Es el hacha Te dejó... Mira, bien... Ahora buena... La próxima ya un gato con el hacha ¿Viste? Gata chera Creador de conceptos, Julio Gata chera Oye, y... ¿Te costó mucho dejar esa hacha? No pasa por proceso en la vida ¿Te da seguridad el hacha? No, más que me da seguridad Fíjate que... Igual vivir en el campo sola fue... Ya, pero dame... Nunca nadie me haya dicho en la vida Y creo que nadie me dirá En la vida... Que duerme con un hacha bajo la almohada Sí O sea, con pistola... No, era debajo de la almohada igual No, era debajo de la almohada No, no... Era de... Era... Debajo de la cama Debajo de la cama ya Sí Yo lo tomé como bajo la almohada Mmm... Yo no estoy muy de acuerdo con la posesión de arma en sí Y no sé usar arma, entonces no tendría un arma en mi casa Creo por los niños, por todo... Bueno, no tengo niños, pero... Y además todo armado, una locura Pero me da miedo, porque si no la sabía usar, te la... Te la usan nunca ¿Pero el hacha la sabías usar? Sí ¡Ah! No, el hacha yo la usaba porque en mi casa yo calentaba con leña, po Y yo vivía sola Entonces yo iba a cortar mi leñita O sea, yo trabajaba con el hacha Si el hacha era mi herramienta, po De supervivencia De trabajo Y además de seguridad, por cualquier cosa Y lo que ocurrió es que como vivía sola Y yo dije, pucha, en alguna de esas En algún momento igual algo para, no sé, sentirme segura Defenderme Y ahí tuve el hacha harto rato Hasta que una vez salí con el hacha No sé si te conté esa historia No, todavía una vez salí con el hacha Sí ¿Saliste con el hacha dónde? Estaba durmiendo y escuché un ruido Y estaba sola Y yo dije, concha tu madre ¿Y quién anda ahí? Y yo me quedé media hora escuchando Y seguía escuchando algo Y que para acá En ese tiempo estaba el Farca y mis dos gatos El Farca del perro, ah, para que se queden tranquilos Que no he tenido nada con Farca Farca mi perrito Sí, Farca del perro Sí Que tiene los vientos blanquísimos igual No No, allá, perdón Estaba poniendo un poquito de color Sí, no, no Eso no No, no, no Este lucón quizá Y rubio Y afortunado Y afortunado De amor Es que es lo más importante Multi, multi, multi millenaria de amor Sí, ya Entonces, escuché este ruido Y yo dije, puta la weá Pasó un rato, seguía Y yo dije, tengo que ir a ver si hay alguien Y yo dije, estuve pensando media hora el plan Si ella, voy a agarrar el hacha Voy a salir con el hacha ¿Quién anda ahí? Primero pasé por la casa Nadie Prendí todas las luces La ducha Viste que uno abre la ducha Siempre cuando... Una película Una película Hay muchas películas así Uno ve todo El armadio La ducha Toda la weá abrí Para que no haya nadie Revisé toda la casa No había nadie Dije, ya Está fuera este weá Y yo dije, salí afuera de la casa ¿Qué onda ahí? Dije, ¿qué onda ahí? En todo este camino Con el hachita acá Y yo dije, en todo este camino Yo dije, ya ¿Cuál es tu plan, Denise? Porque tenía un hacha Si llegáis y le cortáis la cabeza O sea, imagínate La weá La sangre Yo dije, te lo juro por Dios Si me pasaron ¿Tú he pensado en eso? Sí, o sea, no, no Yo dije Yo creo que igual es bien único Yo creo, te juro No podría No puedo matar a alguien La sangre me queda ahí O sea, por más que lo que me defienda A mí mi mayor temor Es que me pase algo Todas las mujeres tenemos Un gran temor Y yo dije, ok, lo que sea A las finales Yo dije, mira Romperle la mano Tampoco está bueno Porque igual la mano Todo en ese rato Todo en ese rato Hasta dije, ya sé Es que tengo el plan perfecto Tiro el hacha con toda mi fuerza Se la tiro el pie Y salgo corriendo donde los vecinos Gritando Era un muy buen plan Entonces ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y ya después pasó como media hora No había nadie No había nadie Y dije, puta la hueá Y me vi de afuera Como mucha imagen De esta pendeja Hueona Con un hacha En la mitad del campo En la solea máxima Y yo dije Estoy delirando Y ahí ya me entré Y me dormí Y me quedé dormí Y se me olvidó Gran historia la de la hacha Me gusta Es que hay que enfrentar las cosas Hay que enfrentarlas Y con hacha Se enfrenta como gata chera Una gata chera Y me gusta como dibujas Ah, me encanta Esta parte Tenemos el autorretrato ¿No? El autorretrato Y como ya has comido harto ¿Cómo ya has comido harto? Sí, porque has comido harto Es que me hace voy a pedirle Que me dibuje Ah, porque comí Ahora tú Te puedo dibujar Tú decís que antes de haber comido No te podría haber dibujado Es que hubiese este día Que te hubiese interrumpido Comiendo Porque es feo Interrumpirte comiendo Una falta de respeto Es lógico Mira, aquí está el autorretrato Ahí está Me quedo igual encuentro Y cacha que la perspectiva No sé si igual Pero genial No, es que la perspectiva De los gatos Eso para mí es lo más importante Bueno Estos dos gatitos Que son mis gatitos De mi vida Ambos ya no están junto a mí Así que quiero rendirle Un gran homenaje A mis gatitos Que están acompañándome en el cielo Y Michaelito Y la Greta Ahí están los girasoles Y mira Están seguramente Con las flores En el arco de vida animal ¿Y tienes más gatitos ahora? Tengo dos Otro gatito Dos gatitos Dos gatitos Sí El Marilyn y la Titi Ya Y cuatro perros Y un perro que es del vecino Pero que igual Al final es mío Porque duerme con nosotros Bueno, pero está bueno O sea, tienes ahora dos gatos Y cinco perros Sí Pero mira ¿Dónde está el detalle del maquillaje? ¿Te habíais fijado? No, ese detalle del maquillaje Mira A ver Ahí está ¿Te fijas que ahí está el maquillaje? Sí, sí, sí Mira ¿Está? Está el detalle del maquillaje ¿Te fijas? Hasta las pestañas verdes Mira el aro Mira el aro, huevón Igual No, sí Y mira la chaqueta Mira la chaqueta No, no Y yo encuentro que la perspectiva Es la pestaña 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 El pelo Quizá el pelo ahí Pero Pero ¿Por qué no ha sido ese mono? Listo Ahí está Entonces yo quería que me dibujara ¿Ya? ¿Me puedes dibujar o no? Mira, ahí está Tengo algunos Tengo algunas fotos Que vos seleccionaste de la junta ¿Ya? ¿Yo la elijo? Como referencia Mira ¿Viste? Yo creo que esa está más fácil A ver Ahí No, esa no porque puedo quedar de curado Esa también puede ser A ver la otra ¿Esa? No, no, esa no Oye, ¿sabes quién te parecía ahí? ¿A quién? Pero déjame bien Porque la verdad que... Ay, que se me olvidó el nombre A ver de nuevo, de nuevo Pero esa está muy difícil Sí, esa está muy difícil Y esa está fácil A ver la otra No, ¿y la otra? La otra Esa puede ser también Matera Roh zit ¿Está bueno, no? La del Gul Está asegurando comiendo para mí Sí Es que si no me va a dejar como.. Oh y, había мат Había masa, no sé No... Qué bueno No, yo ya comí. Ya. Y estas son las cosas con las que tengo que pintar. No hay témpera. Yo solo pinto en acrílico. Hoy es chico el cuadro. Ya, yo creo que esta. Ya. Eso, eso, niñita. Momento épico, ¿ah? Voy a esperar mi iluminación. No te sientas presionada. No, ¿y color piel? Es que así no se puede, Julio. Está difícil esto. Es que estos colores te encuentran. Ya. A ver, voy a pensar bien. Ya. Me van a estar mirando. O sea, ¿no vamos a hablar? ¿Podemos hablar mientras yo dibujo? Vamos a ir hablando. Lo que pasa es que no puedo parar de comer. ¿Por qué pediste algo tan rico? ¿Tú siempre hacías autorretratos de chica o no? No. Me gustaba pintar. Oye, ¿cachai qué? Una vez. Ya. La otra vez. Nosotros somos súper buenos como para jugar, este... Para jugar juegos de mesa. ¿Ya? ¿Ya? ¿En tu casa ya? ¿Se juega harto, juega mesa? Sí. En mi casa se juega harto, juega mesa. Y teníamos un juego que es como de dibujar y uno tiene que adivinar el otro y va a ir ganando puntos. Y estaba jugando con mi mamá y con mi marido. Entonces estábamos jugando y qué sé yo. Y mi marido, bueno, hizo un dibujo horrible. Entonces mi marido me dice, pucha, dibujar, bueno, no es tu mayor talento, jajajaja. Y mi mamá, ¿sabes qué dijo? ¿Qué? ¿Cómo que dibujar no es tu mayor talento? Porque yo le dije, pues, oye, es que parece que dibujar no es mi mayor talento, pero jajajaja. ¿Cómo se te ocurre decir eso de ti, Denise? Tú eres una excelente dibujante. Es el mejor talento, me dice. Mamá, le dije, y ahí nos cagamos en la risa. Pues dijimos, pero, o sea, tenemos altos talentos, pero dibujar, bueno. ¿Pero el te autorretrato te quedó bien? No. Seamos francos. No, te quedó bien. O sea, mira, el arte es subjetivo, hermano. Ah. Está quedando muy bien esto. Oye, mientras tú estás pintando, te estás inspirando, queremos hacer un concurso contigo y con Atenea. Ya, me encanta esto. Este es un juego de mesa, pero con sonido. Ah, mira. Es un juego audiovisual. Ya. No te quiero interrumpir porque te veo muy concentrada y te veo bien. Dale, pues, dale, dale. Recuerda que este lo voy a colgar en mi casa, digamos, no... Mentiroso, culiado. No quiero... ¿Cachai que así se llamó ese cuadro? ¿Te enteraste de eso? No. ¿Cómo se llama el cuadro? Este va a ser el mentiroso culiado. ¿Ese? ¿No? El otro se llamó mentiroso culiado. ¿En serio? ¿En serio? Ya, pues, habla. Te estoy esperándote. Sí, pero ¿no te distraigo? ¿No te concentra? No, no. Háblame. ¿Para el trazo? ¿No te insegurices en el trazo? No, ¿cómo se me va a dejar figurar? Bueno. Ya. Escogimos tres risas de artistas que han venido a la junta. Ah, mira. Tres risas de artistas que tengo aquí. Mira Flor de Raab, con quien trabaja. Linda la florcita. Es muy talentosa. Podría ser una de las risas. Tendrías que identificarla. Podría ser una de las risas. Ya. Te vamos a poner a prueba. Vamos a ponerte alguna risa. Ya. Y te vamos a poner aquí. Y nos gustaría que adivinara. Es que lo que me pasa es que creo que si hacemos esto así, se va a desconcentrar del trazo firme que lleva. No, dale. ¿En serio? ¿En serio? No, es que yo veo que está muy... No, de verdad, yo creo que está quedando incluso... Para premio, ¿eh? Para concurso. Ya, pues, dale. Ya. Vamos a tirar la primera risa y yo te voy mostrando mejor para que tú no sueltes el lápiz. La princesa Alba. No. A ver. Es la princesa Alba. Tienes que ver. Es la princesa Alba. Aquí está. ¿Estás concentrado o no, weón? ¿Quién tiene que estar concentrado? A ver, ¿puedes ponerlo? Es la princesa Alba. Es la princesa Alba. Qué wea. ¿Estás insegura? Sí. ¿Estás insegura? Estoy segurísima. ¿Perdís todo si no es la princesa Alba? No, no pierdo nada. ¿Pierdes todo lo que has conseguido hasta acá? ¿Pierdes todo? Tienes que devolver las machas, las ostras y los ramazzotti. ¿Pierdes todo lo que has conseguido? ¿Te mantienes con princesa Alba? Es princesa Alba. ¡Está correcto! Es princesa Alba, es princesa Alba. Oye, pero adinaste al toque. ¿Cómo? Sí, po. Sí, pero ¿por qué? Porque uno quiere a sus compañeras, po. Yo las odio. ¿La estudio? No, no las estudio. Ah, bueno, nunca te enganchai. No, pero las quiero con la Trini. Estuvimos en México. He compartido. Es una gran artista. La quiero mucho. O sea, y tiene su risita. ¿Qué es característica, Capo? Característica. Ahora viene difícil, ¿ah? No te va a llegar tan fácil, ¿ah? Ya. A ver, dale. Aaaaaah. 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 ¿Cuáles son las luces? Y sabés que el AK-420. Juliano Sosa. Ya. Loyalty. No. No es Loyal. Ojo, ¿ah? Ojo con Loyalty. No te quiero grabar un distractido, pero... Aaaaaah. Aaaaaah. Es que aún las risas, Marcia Naked. Es marcianeque. No es marcianeque. No es marcianeque porque la terminada del marcianeque no es así todo. Entonces yo pensé que era marcianeque, pero está difícil. Está difícil. Está difícil. Ya la cachilla es competitiva. Soltó el lápiz porque quiere adivinar. Es competitiva. Yo creo que es la K40. ¿La K40? ¿La K40 no ha venido todavía al programa? No hay armas. Yo creo que no hay que tener armas, pero... 40. Claro. ¿El Juliano Sosa o la K? El Juliano Sosa. El Juliano Sosa. ¡Bien! Ahí me sorprendiste. Es Juliano Sosa. 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 ¿Cuántas veces ha venido Juliano? Una nomás. Ah, ya. ¿Te cae bien? Me cae excelente. Qué bueno. ¿No te quedas concentrada? Dale, dale, Juan. ¿Sí? Sí, sí. Ay, me quedo muy chico el uno así. Ya, pues... Me pone nervioso. ¡Vamos con Solís! ¡Ah! 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 Marcianeque, por favor. Marcianeque. El marcianeque. Sí. Es como esponja. Es una broma que estábamos jugando. Es una broma que te estábamos jugando como esponja realmente. Marcianeque, ¿ah? 3 de 3, ¿ah? 3 de 3... ¡Gané, conchito mare! ¿Viste? Si eso me valía todo. ¿Quieres otro juego ahí para ganar? ¡Ah! Eres competitiva para jugar, ¿no? Sí. ¿Sí? Soy competitiva, tú. ¿Te gusta jugar al night, pero no a las cartas? Sí, fíjate. Igual juego. Juega el karaoke y todo eso, ¿no? Los 3... La mano me complica, Juan. La mano no... Nunca voy a hacer bien una mano. ¿Por qué? Me gusta el 1100, me gusta el karaoke, me gusta el rapidito, el chancho inflado. ¿Cuál es el rapidito? Ahí me confundí. Ese que es... A, B, C... O sea, uno, dos, tres. Y ahí tenés que pegarle a la otra persona. Se llama el nervioso, no se llama el rapidito. No, el 1, 2, 3, se llama. No, se llama el nervioso. No. El rapidito. El rapidito es otra cosa. Se llama el rapidito. No, el rapidito es otra cosa. Ya no cambié el sobrenombre de las cosas. Ya, pues. ¿Qué hay ahora de juego? Mira, tengo ficha acá. Ya. No te quiero desconsertar porque... Ya, pues, ya, pues. Me os ruego. ¿Tengo que terminar? ¿O me estáis esperando de verdad? ¿O puedo hacer esto todo el programa? Todo el programa, pero porque está... Pero ya va avanzadísima. Pero tú querés que termine. ¿Pero querés meterle más detalles? ¿Querés meterle más detalles? ¿Querés meterle más detalles? Igual sí. Quizás colores, como cositas, pues. Ya, pues. Dale, pues. No soy pesado. Quizás meterle más colores. ¿Métámosle más colores? ¿Puedo meterle más colores? ¿Tengo que dejarlo? ¿Que le meto un poquito más de colores? Sí, está bien. Porque es colorido el... Para que después no sea injusta la comparación. Es curioso estar escuchando como tu música mientras te entrevistan o no. ¿Sí? ¿Qué pasa eso? ¿Te gusta? A mí sí, me pasa. ¿Pero te gusta? ¿Es curioso lo más o te gusta? No sé si me gusta. No digo que la saquen. No, no, no. Está bien porque la gente tiene que conocerme. O sea, la gente que está viendo este programa hasta ya este momento, que ya creo que ya vemos como 45 minutos. No sé. Yo creo que es porque ya le gusta, si no, ¿pa qué tan weón? O no, estar 50 minutos viendo la weá. Pienso lo mismo. Oye. Que no te cae bien la otra persona, ¿pa qué wear? Perder un tiempo tanto, ¿no? Pero la gente viene mucho de mí. ¿A mí? Sí. Yo igual. Es mutuo. Es mutuo el amor. El amor es lo más importante. Eso sí como despega a los artistas, ¿no? ¿Cómo te vas encontrando que te sigue más gente, más gente, que te quiere más gente? Sí. Es loco porque como que de repente explota un artista, sí. Igual hay carreras largas atrás y todo, pero... Sí. Yo creo que lo más fuerte y difícil de todo es mantenerse. Sí. Porque pegarla, como dicen hoy día... Puede pasar. Puede pasar. Y puede pasar rápido. Pero el consejo que yo siempre digo es que lo más complicado de todo es mantenerse. Si todos nos queremos dedicar a esto, ojalá por vida. ¿Y esa exigencia no te complica a veces? ¿No te...? ¿La verdad...? ¿No te presiona un poquito? La verdad es que sí. Igual es... Es heavy. Pero me acostumbré como a vivir con eso, ¿sabes? Como que es parte de mi... De mi... De mi vida nomás. Me voy a poner ahí rosadita porque a mí me gusta el rosado. Esa presión... ¿Es difícil cumplir con ella? ¿Hay necesidad de ayuda por eso? Conversar con gente. Aprender a manejarlo. Uno se angustia, se vuelve ansioso. Sí. Pero... Creo que es como una de mis grandes virtudes y a la vez defectos. Porque creo que es algo con lo que tú tenés que aprender a vivir. Viste que hay cosas en tu manera de convivir con tu entorno, con tus experiencias de vida, con tus situaciones, que hay algunas que uno puede trabajar en ellas. Como que personalmente y decidir, ok, esto lo quiero mejorar, quiero que pueda evolucionar hasta esta parte. Pero hay cosas que forman parte de tu esencia, de lo que tú eres como persona. Y esas cosas profundamente uno tiene que aprender a vivir con ellas nomás. Es como un duelo, es como alguna experiencia fuerte que tú ya has tenido. No sirve de nada querer volver atrás para cambiarlas porque eso ya no va a ser posible. Entonces uno aprende a cómo convivir mejor con estas experiencias de vida, personalidades, maneras con las que uno enfrenta las situaciones. Entonces, en verdad, eso ha sido como mi proceso más fuerte, como aceptarse. Por eso, en verdad, estoy en ese como... En ese proceso. De descubrimiento también. De aceptación, yo diría. Pero descubrirse a veces también porque uno se va dando cuenta de su proceso, por qué es como es. Sí, por... De dónde vienen. Exacto. Es cierto, sus características. Sí. Por qué este rollo, por qué esta tranca, por qué este anclaje. Está muy bueno, está quedando muy bueno, está quedando muy bueno. Oye, lo voy a poner en mi pieza. Pasó de la casa a mi pieza, literal. ¿Qué más le pongo? Lo que tú quieras, tu creación es libre. Pongámosle ficha a tus canciones. ¿De verdad? Sí. ¡Uhhh! Ya. Es difícil. ¿A mis canciones nuevas? Sí. Nuevas, por nuevas, por nuevas. Ya, por. Que no te quiero interrumpir el trazo porque... No, dale, por. Si esto ya es libre. Esto ya es mi arte. Acá ya le voy a poner de mi cosecha. Que no sé. Que no sé si se perderá porque ya está en un momento bonito el cuadro. Sí. Por los detalles no vamos a... Tú decir. Ya no me inseguricí. Y eso es mucho lo que vas a hacer. No me inseguricí. Ya. Oye, ya. Si tuvieras que ponerle ficha a tus canciones que vienen, pon alguna fichita a tus canciones. ¿De la... del álbum? No, de la álbum nueva. Mira, cástate esto que estoy haciendo, esta técnica. Esto es la técnica. La técnica de la servilleta, muy famosa en el mundo artístico. Sí. Eso. Eso. Ya. Avancemos. Tírate algunas fichitas para alguna canción tuya. ¿Cuántas fichas tengo en total? Varias. Tiene que ser todo perfecto. No las contemos y las dividamos en parte igual, por favor. Ya. Efectivamente las contamos. ¿Tengo que votar todas o tengo que poner fichas como a mis más favoritas? A tus favoritas. Ponerle fichas como... Espera, para entender. ¿A cuáles me gustan más a mí? Sí. ¿Cuáles disfruté? Sí. ¿Cuáles...? Desarrolla tu pregunta. Ponle fichas a esas canciones que van a ser del álbum que te han gustado. Ponle una fichita. Mira. Yo... Ahí. A Supernova le pongo cinco. Cinco fichitas Supernova. Sí. A Narika le pongo seis. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Me gusta. Voy a ponerle estas cinco a Balance. A Balance. Solo cuatro canciones. Tienes que elegir. Ah, ¿cuatro? Sí. Puede ser cinco. Te dejo cinco. Balance. Y acá vamos a poner cinco también al juego. Acuerdo. Voy a ponerle siete acá a Narika y acá seis a Supernova. Supernova, Narika, Balance y el juego. Estas son tus fichas. Sí. Antes se llamaba Sexo. Sexo. ¿Cuál? El juego. ¿Y por qué le cambiaste? Se llamaba Sexo. ¿Por qué le cambiaste? Porque me parecía que no... No representaba. No representaba lo que decía la canción. Es una canción bacán. Es buena la canción. Bueno, el sexo igual es bacán. A veces. Eso es lo ideal, obviamente. Porque si en las finales. De ahí ya no vamos a entrar en detalle. No, pero es que... Yo no vine a hablar de mi vida privada. Julio, por favor. Además, son experiencias y experiencias, Denise. Totalmente. Son experiencias y experiencias. Totalmente. Porque es el complemento de las parejas. ¿Te ha pasado o no? Que a veces dices, no, este niño, este niño no hace tan bien el amor y todo. Y la experiencia de otro es, no, es espectacular. Entonces, ahí pasa. Mira, esta es la canción. Esta es Narika. Esta es Sexo. No, Narika. Bueno, pero es que me quedé enrollado con... Bueno, sí. Esta es la canción con más ficha. Depende harto. Esta es la canción con más ficha. Sí. Te gusta, te gusta. Sí, me gusta. Me gusta. Me encanta. Una buena canción. Bueno, aquí Denise puso la ficha a cuatro de sus canciones de Supernova de su próximo trabajo. Tú también puedes poner ficha, ¿ah? Puedes poner ficha en Juega en Línea. Nosotros tenemos, por supuesto, un código. Sí. Tenemos un código de Juega en Línea, ¿no? Me vas a tener que pagar mi parte esa web. Porque me hiciste partícipe. Hacemos de nuevo entonces. Ah, se vuelve a callar. Se vuelve a callar. La Denise puso las fichas de sus temas. Usted puede poner las fichas donde quiera. Juega en Línea. Tenemos nuestro código que es Juega en Línea todos juntos. Juega en Línea el lugar más seguro donde jugar. Juega en Línea. Oye... ¿Por qué no llamas a tu perrita? Que la quiero poner. En la... Ya, vale. Nadie del mundo mundial que ha hecho los cuestionarios de acá puso más talentos ocultos que tú. ¿Verdad? Nadie. Y llevamos 69 capítulos con todos, ¿no es cierto?, hablando de sus talentos ocultos. Y a todos les preguntamos su talento oculto y todos. Hay algunos que son espectaculares. Quintitón tenía un chiquillo que era único. Y además... Bueno, hemos tenido varios. Mírala, es tan hermosa. Aquí está Bubá. ¿Qué hacemos? ¿Dónde la ponemos? ¿No? Donde tú quieras. No estáis en el retrato. Una versión libre. ¿Ya? Y yo hablaba con ellos, po. ¿Pero le hacías la voz? ¿Te contestabas? No. Ellos hablaban conmigo. Yo solo era un canal. Ya. Y ahí estaba la visión. ¿Pero cómo hablaría Bubá, por ejemplo? ¿Cómo hablaría? No sé. Es que la necesitaría conocerla. ¿Pero cómo...? Pero mira, ya... Necesitaría como conocerla. ¿Qué le diría Bubá a tu perrito? Que la perseguió toda la noche. Ya, pero es que no me tienen que enfocar porque esto es como... No. ¿A ti no te estamos enfocando? No. Solo es la imagen de Bubá. Sobre tu talento culto. ¿Gulíber? ¿Dónde estás, Gulíber? Quiero jugar contigo. Me cae tan bien. Siento que al fin encontré un perro de mi tamaño. ¿Qué pasa, Gulíber? ¿Llegó? Hola, mi huevo. A ver. Ay, acá está. Mira, Gulíber. Es la uva. Ay, sí. Es tan preciosa la uva. A mí me cae muy bien. Ay, sí, uva. Mira. Se aman. No. No creo que se amen. Se vienen recién conociendo. Porque eres pasenoso, Julio. Se vienen recién conociendo. Mira que este es mi guaguito y este... ¿Pero qué intención es...? ¿Qué intención es tiene? ¿Qué intención es tiene, Gulíber? ¿Qué intención es tiene, Gulíber? No, no, no. Es que... ¿Por cuánto trae que me salió? Sí, te salió bien la de uva. Creo que podría hablar así, Gulíber. Ponle dos al Gulíber. Ya, le voy a poner una uva. Uva, ha sido tan lindo conocerte. Ay, sí. A mí también me parece que es muy importante poder conocernos. Pero tu dueño... Pero tu dueño humano parece que no está muy feliz con mi presencia. Si un poco se lo siente. Sí, lo siento mucho. Es que a veces... Él se pone muy atrasado. Él cree que me van a robar. Sí, es verdad. Sé que te robaron. Hace unos días... Sí, fue muy terrible, gracias a Dios. Pude volver donde mis hermanos. Ay, te robaría también, pero el corazón... Ay, no, un besito. Ay, eso, ya. Ya, pero ya es demasiado. Sí. Ya, no, ha sido demasiado el acercamiento. Ha sido demasiado el acercamiento. Me encanta esa perra, me encanta. ¿Sí? Es demasiado preciosa. Es muy preciosa. Mírale su carita. Muy linda la uvita. Ya, mi amor, vaya a jugar. Vaya a jugar. No, tú no. Oye, tu otro talento oculto es... La cuchara que le... La cuchara en la nariz que ya le hiciste. Sí. ¿Podría hacerlo con la cuchara sucia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no se puede. Eso no se puede. No se puede. No, pero no se puede. Tráiganle una cuchara, por favor. No se puede porque el aceite resfala. Ah, o sea, tiene que... Hay que ver con... O sea, son talentos ocultos, pero tiene que haber ciertas condiciones. Tampoco es una cuestión que... Tienen que haber ciertas condiciones. Sí. Aquí está. Muchas gracias, Arzu. Oye, no le echen aceite a propósito ni vaselina a la cuchara para que falle, ¿ah? Lo hicieron. Lo hicieron. Lo hicieron. Lo hicieron. Y esto que puedo hacer de todo así. Mira. Tonte tú una música. Hice una pillería porque... Tenía un agarre con la... Con el piercing, tenía un agarre. Tenía un imacrisis. Ya, le pusiste un escocho. Cuidado, no choques con las cosas. No me vaya a dar vueltas las vidas. Muy bien. Mira. Muy bien, ¿y cómo? La nariz natural. No, oye, de verdad. Quiere animar el piercing, ¿no? No. No. No sé por qué. Sé que de chica como que... Sí. Me gustaba y lo practiqué. Y era como la gracia. Yo era bien florerita en mesa, pues. Y este talento culto de tirarte tus flatitos y hablar con flatos... No. Yo no hago esas cosas. Ese talento culto que ha sido tan exitoso. ¿Por qué? Hermanos, familiares... Tú sabes que segunda persona que conozco mujer con este talento oculto, no es primera. Ojo. Porque nadie lo dice. ¿En serio? Es que es algo que no está bien, se supone. ¿En serio? Sí. Yo tuve una novia que tenía talento culto de esto que hablaba... ¿Tú te tirás flatos? Sí, pero no sabrías hacer eso... ¿Viste? Como hablar... No, pero es que no. Pero una cosa es tirarse flatos, que todos nos tiramos. Sí. Y algunos podemos, algunos más largos. Sí. Podemos vocalizar con el flatos. Exacto. Pero otros no. Es que, ¿sabéis qué? Yo voy a ser súper honesta. Ya. A mi familia le carga. ¿En serio? A mi... Siempre es como... ¡Pero, Denise! Por la chucha. ¿Qué va a pensar la familia? Pero en verdad, todos lo hacen. Sí, pues. Mi abuela... Perdona, Yaya, te amo. Quizás está llegando muy lejos. Quizás... Pero hoy la voy a ver. ¡Bah! Mi mamá va a estar cocinando. ¡Pfff! En la típica huese peo de mamá. Que está ahí cocinando y de pronto suena... ¡Pfff! ¡Pero mamá! Le digo... No, mamá, perdona. Estuvo reloj. No dije nada. Mi mamá nunca se tira peo. La cosa es que hay que normalizar. Porque es mejor afuera que adentro encuentro. A veces. Sí. Sí, pues. No, no. Pero en eso estoy de acuerdo contigo. Pero en ese tipo de cosas, de verdad. Claro. Porque es la salud. Sabéis que hay en otros países que después de una comida es buena educación tirar sus platos. No. Porque eso significa que estuvo buena la comida. Y si no te la tiráis... En otras culturas. En otras culturas. En otras culturas. Es verdad. Y además siempre va a ser mejor un peito que un intestino rotito. No. Un peo... Igual eso ya un... Mejor un peito que un intestino rotito. No, de verdad. El peo es bastante más invasivo, encuentro. Pero el peor es que el flato como que... No, pero el peor es que tirás los... Es que si es ninja, esa wea sí que es la peor. No, no. Es que lo estamos hablando, peo ninja, no. O sea, el peo ninja, francamente, yo prefiero... Prefiero... Pero te ha salido alguna vez un peo que tú te arrepentís de haberte... Que tú pensaste que iba a salir peola. Ese peo que te tiráis peola que nadie lo iba a escuchar. No. Y que sale el olor... Yo no me tiro peo. Así... Y como tú decís... Eso sí que yo no hago. No me tiro peo ni hago caca. No. O sea, son cosas que las señoritas no hacemos. Pero alguna vez... ¿Pero tú lo ha pasado? Me ha pasado. Me ha pasado. Pero a todos nos ha pasado. Una vez me pasó en una cuestión... Estaba conociendo a unas personas... En una... No me molestaba mucho. Comí una... ¿En una reunión? No, en una... Las ostras hacen... Comí una... La carne también. No había comido lo que comimos ahora. Ostras. Ostras. Sabemos de dónde viene el olor. Yo sé que había sido la uva, pero... ¡Le echáis la culpa al perro! ¡Le echáis la culpa al perro! ¡Yo no! ¡Pobre Falca! ¡Yo no! Estas típicas que hacen como... ¡Uy! El olor ha alcanzado y eres tú mismo, weón. ¿Por qué estás diciendo eso, weón? El que lo dice lo hizo, ¿no? Sí. La blanquita siempre... ¿Cubre el peo? Siempre la blanquita es chido inspiratorio. ¡Ya la blanquita otra vez! ¡La blanquita! ¿Pero hasta cuándo? ¡Mira la blanquita! ¿Por qué Viverto hizo eso? Si estás bien portado. Sí, nada. Si es que siempre pasan anecdotas con eso... Sí. Yo creo que ya terminé. No quiero desperdiciarlo. Ya. Y justo... En la animación comí... ¿Querís que me tire un flato ahora? No, no, no. Pensé que me hacían que me tire un peo. No, no queremos, no queremos nada. Ya. No queremos. Estoy contando que en la animación... ¿Te tiraste un peo? ¿Y sonó? No, no en la animación. Puse el micrófono atrás y... No, no. Nada. ¿Qué pasó? No, no. Comí esta... Osteone parmesano, macho parmesano, ¿ah? Y te cayeron mal. No debería comer, pero igual como... Y... Después justo me presentan a las autoridades. Nunca he contado estas cuestiones poderosas. Y eran chinos. Eran de una empresa china. ¿Veo ahí? Y ostia, un dolor de guata tremendo. Y dije, ya, pero... No te puedo creer. Va a ser un... Y nadie se va a dar cuenta. Un ninja. Y nadie se va a dar cuenta. Tú dijiste... Y no va a haber olor y nadie se va a dar cuenta. Pero antes no te habíais tirado otro peo para saber que iba a estar herediendo. Porque yo puedo manejar... Porque eso igual uno lo sabe. Ah, ¿probar? Sí, pues. Uno dice, uh, estoy fuerte. No, mejor no tirar más peo. O sea, no... Me lo han contado. Porque yo nunca me he tirado peo. Un testeo. Es como un testeo. Es como un testeo rápido. Como que uno se tiró. Es como... No, ya, Chávez. Esa no... Es un testeo. No, porque una vez que sale de hondo, ya cagaste. Fuiste todo el día de hondo. Eso es lo que me han contado. Mira, yo lo que hice en ese momento fue... Que lo que yo sí sé manejar es que no salga con sonido. Ah, ¿sí? ¿Hacabís manejar eso? Concentro así para que no salga el sonido. ¿Me estáis guayando? Sí, solo el gas. ¿Cómo así eso? Es una... Bueno, uno de mis talentos ocultos. Yo no te pregunto a ti cómo tú vas a decir lo de la nariz. Entonces... Estoy tratando de pensar cómo lo hacís para apretar ahí el culo. ¿No? Claro. Ahí está, pero eso es... Eso es... Apretar, saltar, apretar... ¿Cómo hacía una contrapresión para que salga y...? Bueno, ese es mi talento oculto. Miras... Julio. Tengo un manejo total de todo mi cuerpo. Mira, Julio. No puedo hacer cosas bien. ¡Qué sorpresa! Y ahí digo, ya, no va a servir, pero no aguanto más el dolor, pum. Y pum. Y me tiro... ¡Psss! ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡La cara de los chinos! ¡La cara de los chinos! ¿Y cuántos habían? Sí, así. Y yo decía... ¿Cuántos habían? Seis chinos. ¿Y era un lugar cerrado? Ellos eran los dueños del evento. Era de una empresa china. Pero bueno, nadie nunca supo que fuiste tú. Pues pueden haber sido los chinos. Pero... Bueno, claro. Yo aposté a eso. Sí, pues... Estaban así los chinos y yo vi que los chinos sintieron... Sintieron el olor. Sintieron como que quedaron más. Y yo así... ¡Oh! Pero dije, ¿cómo hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no me aguanté? ¿Por qué no fui al baño? ¿Por qué me dolía tanto? Pero fue un momento que te digo que... Lo pasé pésimo. Pésimo. Además que no le entendía nada. Nada. Además que no sabía que hablaban entre ellos. Y estaba ahí hondo. Yo decía... Están hablando... Y tú el hondo. Están diciendo que el huevón es de hondo. Sí, huevón. Fue un muy mal momento. Sí. Bueno, pero hablando de los platos... Tu talento... Yo tuve una polola... Y ella era... Tuvo muchos hermanos hombres. Y jugaban a hablar así... Jugaban a tirarse el plato todo. Claro. Y cuando lo contó después la supe... Es que estaba ahí. Tú me abriste ese canal. Yo dije que no lo hiciéramos. Voy a llorar. Me siento culpable. Eres una especialista. Eres una crack. Es que eso no se condice con mi concepto supernova. Pero eres una especialista. Yo, mira, me había guardado harto. Entonces yo dije ya, bueno, aquí salió y lo dejé salir. Pero pasa que mira, yo te voy a decir algo. Yo de verdad... Esto es una disculpa pública a toda la gente. Que le parece una aberración tirarse el plato. Que le parece una falta de educación. Les digo públicamente disculpen. Pero francamente yo he descubierto que es una sensación de libertad. Es una sensación de libertad. Es una sensación en donde yo elimino algo de mi cuerpo y prontamente el aire que pasa a través de mis cuerdas vocales vibran. Así como que se relajan. Entonces yo descubrí que es básicamente un método de relajación a mis cuerdas vocales. Y yo trabajo mucho con mis cuerdas vocales. Entonces, francamente, lisianamente, por ese motivo, considero a las finales que es un gran cariño que le puedo hacer a mi fisionomía. A tu fisionomía, a tu fisiología. Fisiología gargantil. Pero bueno, eso fue. ¿Podrías tú rematar el eslogan del programa? No. Porque hay personas para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa. Tendría que tomar un aire entremedio, pero igual eso tiene otro precio. La Laura lo hacía. Laura, si me estás mirando, te pido perdón. Pero era un gran talento que tenía. Del que no me he olvidado. Inolvidable. ¿Lo puedo decir o no? Una vez lo hice en un programa El Pollo Valdivia. Silencio incómodo. Bueno, menos mal te dicen las cosas. Oye, ya mira, ¿lo firmo acá o no? ¿Firmo este para ti? ¿O para qué? Este yo lo voy a poner en mi pieza. Ya. Voy a dormir con él frente a mí. ¿Pero qué pongo acá? No, ponle de mí. O eso al final del programa. No, ponle de mí. No, ponle de mí. No. Ese otro. Ah, ¿y otro? No lo voy a firmar. Ah, no, este no. No, firma, no, firma. Así. Date color. Eso. Y le puedes poner aquí y ya está. Yo encuentro que me quedó súper bien. Te diría que aquí hay un trabajo maravilloso, ¿eh? Espérate. ¿Cómo lo hay ahí? Uy, se mojó. ¿Cómo lo hay ahí? Extraordinario. Yo encuentro... Te faltan los anteojos. No te hiciste exigente, ¿viste? Mira, de verdad, yo pensé que me iba a quedar peor, pero la gente no se rió. Eso significa que podría vender esta obra. A ver, la gente. ¿Le gustó o no le gustó? La verdad. ¿Le gustó? ¿Está bueno? ¿Más de lo que creían? No, la verdad. Digamos así. Ya dijimos que... ¿Más de lo que creían o menos? No, la verdad, la verdad. ¿Más de lo que creían? ¿Más? ¿Más de lo que creían? Está un poco narizón. Es que aquí le hice la nariz como para abajo. No me puedo llegar a acordar a quién se parece por la chucha. No, ojalá que no. Este, no sé si era animador o actor que tenía esto, que tenía la nariz así. Mira, acá se parece igual. ¿Sabéis quién era? El director de fútbol. ¿El director de fútbol? ¿No? Por favor, que alguien... ¿Quién es el director de fútbol? Ese, mira. ¿Y eso? No. No. No sabe nada. No. No. No, no, no. Era como que... ¡Pero pase! ¿Por qué me lo quitas? Porque acá se parece más. Acá se parece más. Acá tiene más la nariz. Ah, eh... Ay, ¿cómo es que se llama? Eh... No sé si era deportista o era animador. Eh... Puta, es un personaje que es súper conocido. Ah, ¿Bombalé? ¿Pablito Ruiz? ¡Sí! ¡Bombalé! 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 ¡Es igual a Bombalé, weón! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Mira! Se lima en la pintura. Pero... ¡Mira! A ver, voy a... Es que... Es que no sabe... ¡Sí! ¡Es Bombalé, weón! Pero en tu cara no. Es acá. Es acá que me acordé. Mira, voy a buscar una foto al tiro. O al Claudio Waldi, no sé. ¿Qué? Quizás Sergio Linton. Quizás... Parece... No, no era Bombalé. O si era... Igual se parece, weón. Es cuando todos los gritos, weón. Hay algo. Podría haber algo, ah. En eso. No, esto era otra persona. Puta, la weá. ¿Quién era, weón? Me voy a acordar. ¿Pablito Ruiz? No, es que te juro que era... Tal vez no es chileno. Chuta, pero ya te parece... ¿Actual a lo mejor? No, no. Si es chileno. Es chileno. No, viste. ¡Chileno! ¿Por qué no me puedo llegar a acordar? Qué frutas. O sea, es que parece que actuar en el Happening Conjá, ¿o no? No. No era Happening Conjá. Puta, la weá. No era Happening Conjá. No. No era Happening Conjá. Ya, bueno. Sigamos. Algún momento me voy a acordar y te voy a decir, weón. Era eso. No, podés mandar después, weón. Pero acá yo encuentro que se parece a un ballet. Y ahí también. No, pero está muy bien. Está muy bien. Oye, te tenemos un regalito, mira. Ah, ¿de verdad? Un regalito para ti. Si lo dejará acá. ¿Qué es? No, obviamente. Mira. ¡Wow! Mira la pintacha que tira. Al lado de Mons Laferte, mira. Mira. Pronta exposición de Denise. Tú no vas a los retratos. Los 10 retratos. Mira, qué linda. Tiene. Ah, Beyoncé. Chavo. Sí, ¿viste? Me gusta ver así o equí, él es mejor. ¡Ah! Sí, pero esa está sorprendida. No, qué malaga. Fíjate, calchay. No, pero para pijama. Me encanta. Qué linda. We love Beyoncé. ¿Viste? De repente van a alguna ocasión, una locurita. Me encanta. ¿Punto? ¿La amo? ¿La voy a usar sí o sí? ¿Por qué la amas tanto desde ese momento? No, amo la polera. ¿La polera y a ella también? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te...? Me gusta. ¿Te gustó ella desde chica? ¿Qué? ¿La potencia que tenía para hacer sus shows? Me gusta mucho su disciplina. Se nota, Jevi, que es alguien que trabaja mucho. Me gusta mucho cómo canta. ¿Te gustaría hacer un show en Las Vegas? No sé. Fíjate, pues. Estos shows que te gusta hacer. Llegar a un casino en Las Vegas. Como ella, por ejemplo, que tiene muchos shows ahí. Pero es que ella tiene giras mundiales, por no en el casino. Pero hace temporada. Hermosa. ¿También? Sí. Sí. No, yo voy a viajar por el mundo con mi show. Sí. Y en un espectáculo de primer nivel, Julio. Tengo que invitar a Madrid cuando vaya. ¿Y el sueño, un fit con ella de repente? Totalmente. Sí, totalmente. Absolutamente. Sí. Está un poco más difícil, pero ¿sabéis qué? Podría llegar a ocurrir. No, viva Beyoncé. No, viva Beyoncé. We love Beyoncé. Linda Polera. Linda Polera. Linda Polera. Oye, ahora tienes que hacernos un cuadro. Linda Beyoncé. Tienes que hacernos un cuadro para que quede recuerdo carla junto. Ya. Pero este cuadrito es una frase, unas palabras, un sentimiento. ¿Estamos terminando ya? Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Se pasó volando. Se pasó volando. ¿Aquí qué pongo? Lo que tú quieras. ¿Cuáles son tus dos frases favoritas que nos pusiste? ¿A dónde? ¿Tus frases pegadas en el cuestionario? No sepo, dime tú. No sepo, dime tú. Me encanta. Yo tengo yo. Es buena o no. No sepo, dime tú. Dime tú. Y para pelear con la pareja es la mejor. No sepo, dime tú. No sepo, dime tú. La voy a empezar a utilizar. Flexi Vegetariana. Me gustó. Creo que el concepto era ya. Flexi Vegetariana. ¿Quién conocía ese concepto acá? Vamos a cambiar de color. Mira qué lindo esté. ¿Qué opináis? ¿Te gusta? Me encanta. Está maravilloso. Terminé, pues. Mira. Ahí está. Con estrellitas, todo. ¿Por qué el planetario? Me encantó el color. ¿Por qué el lanzamiento en el planetario? Porque, bueno, Supernova es una estrella que está a punto de explotar. Eso significa. Entonces, esta es nuestra heroína y creo que yo soy Supernova. Todo el álbum tiene como influencias igual dentro como de todo esto astrológico, astronómico. Entonces, me encantó la idea. Se me metió como de hacer una experiencia, algo como que sea distinto. Y como ver las estrellas y el planetario, creo que todos hemos ido al planetario, pero nunca había ido después ya de adulta, como viendo esta experiencia arriba, como inmersiva, ¿cachai? Y fue bacán. Y me gustó. Es que es un escenario maravilloso. Es súper lindo, de verdad. Hoy día vi como las muestras de lo que se va a ver y fue muy bacán. Va a ser muy lindo. Oye, Denise, ha sido muy lindo tenerte acá en el programa. Igualmente. Ha sido muy lindo que hayas venido, que hayas traído también a tu perrito que se ha mostrado espectacular. ¿Viste qué lindo? Uriberto, ¿qué es? Venga, mira si lo están llamando y él viene. Venga. Pensé que iba a llegar con Farca. Guau, a ver. Sí, iba a venir, pero hoy día me vine temprano. Y andar con los dos de arriba para abajo igual a veces es complicado. Era mucho. Era mucho. Pero Farca siempre... Pero el Farca... Siempre te vemos con Farca. No, el Farca es lo máximo. Y además, ¿sabes qué? Cuando vengo con el Farca y el Guli, como que él aprende mucho del Farca. Porque el Farca es el alfa. Claro. Mirando ahí. Sí. ¿Cómo se acciona? Totalmente. Oye, te quiero agradecer este ratito. Te quiero agradecer esta conversación con nosotros. Lo pasamos espectacular. Gracias, como siempre, por tu simpatía. Gracias por no reírte tanto. Ajá. ¿Y tú cómo lo pasaste? Lo intenté. No, ¿sabes qué? Lo pasé súper bien. Vine con ninguna expectativa. Estuvo bien simpático. Agradecida por la invitación. Disculpen nuevamente por haber postergado esta entrevista. Pero siempre, la verdad, que hubo un momento, ahora que tú sabes un poco más de mí, que me alejé un poco de las cosas. De las comunicaciones, de las entrevistas, de las conversaciones. Y hoy día, gracias a Dios, estoy mejor, gracias a la terapia, gracias a hacerse cargo de nuestra salud mental. Así que hoy día celebro eso y celebro también cuidarnos a nosotros mismos y el lanzamiento de mi álbum, que ha sido de verdad con mucho trabajo y mucho, mucho, mucho cariño detrás y muchas crisis también. Y por eso te va a ir espectacular. Así que vamos juntos. Capítulo 69, Denise Rosenthal. Se rió. Se rió.